Para todas las chicas y los chicos, se viene Chupi Duca Amiga, yo te conocí, durmiendo en la escuela tan linda desde el primer momento en que te vi Cosquillas, fue lo que sentí, cuando te di el primer beso fuera de la puerta a ir a dormir Y recuerdas tú que luego, nos abrazamos en la crecimiento popular, nos estrechamos por entero Y comenzaste gran recuerdo, y dormimos abrazados Y en la mañana el pancho puta que molestó, tenía que volver a Santiago Me despejé en el bus y le fui a recortar al mar Y me cortas diciendo para qué, y yo te respondo por qué no Si esta vida está en corte yo no sé, si acaso habrá otra más los dos Cómo es que tu mente siempre sigue, lo que va a sentir el corazón Me corta toda la tira y tan libre, que solita te viene al amor Amiga, me invito a almorzar Paseando por Francia y comprando verduras para esto me hago engañar Tenía que irme a trabajar Amiga, me cuesta trabajo coltarme de este marrocito tan especial Y dormimos enseguidos, el día de seguido y tres noches de cama Yo de eso no me olvido, ni mucho menos me arrepiento Que mejor me sentía, a verme yo de como dominar Por el amor de este bandido, que por su amor que hoy seguro que se vuelve a enamorar Y me cortas diciendo para qué, y yo te respondo por qué no Si esta vida está en corte yo no sé, si acaso habrá otra más los dos Cómo es que tu mente siempre sigue, lo que va a sentir el corazón Mejor dejarlo la tira y tan libre, que solita te lleve al amor Me cortas diciendo para qué, y yo te respondo por qué no Si esta vida está en corte yo no sé, si acaso habrá otra más los dos Cómo es que tu mente siempre sigue, lo que va a sentir el corazón Mejor dejarlo la tira y tan libre, que solita te lleve al amor En la vez del sonido de... La chimbirota